¿Cómo está, Gusto Salvaro? Buenos días. El tráfico. Salí hacia cuarenta minutos de una distancia en la que usualmente él varía en diez minutos. Sí, pues. Yo he dicho, quien resuelve el tráfico en Lima va a ser presidente de la República cuando quiera. Y tendría justo... Congresista, Gusto Salvaro, gracias por venir. Varios temas que quería preguntar, le hemos avanzado con una noticia buena, importante, usted ha sido ministro de Trabajo también hasta hace no mucho, pero esto de la CTS y las ratificaciones y la liberación, digamos, de los aportes de salud o NP o FP es muy importante, ¿no es cierto? El planteamiento ahí va en dos sentidos, siendo importante, ¿no? El primero es por qué tiene que ser temporal y por qué no se empieza a plantear ya una cosa, digamos, que sea permanente. Y la segunda, que dicen algunos, no estoy de ese grupo yo por lo menos, que dicen que esto ya es la etapa populista de un gobierno que está saliendo. Entonces, ya quiere repartir por todos lados para ver si sube unos puntitos en las encuestas. No, en el tema de salud, los cálculos actuariales del sostenimiento de salud, que es un seguro contributivo, por ahí escuchaba decir, ¿por qué el Estado no asume salud? Porque no, pues es un seguro que se autosustenta con los aportes, esa es su lógica. No podría funcionar de otra manera. Los cálculos están hechos con 14 aportes. Y se ha desfinanciado terriblemente por posiciones demagógicas de salud. Sin embargo, en circunstancias en las que se requiere liquidez, en las que se requiere aumentar la capacidad adquisitiva de los peruanos, había cuenta que existe una desaceleración de la economía que está golpeando a todo el mundo y menos, en menos grado al Perú. Creo que es una buena medida. Temporal es por eso, para ver la sostenibilidad de salud. Estoy seguro que no sé si en este o en el Congreso venidero ya se evaluará el hacerlo permanente. Ahora, pero hacerlo como está congresista, temporalmente no afecta el erario público, no pone en riesgo nada, ¿no es cierto?, si se hace temporalmente. Salud tiene grave problema de financiamiento. ¿Cuándo se hace inclusive, por ejemplo, esta vez y no las siguientes? Por supuesto. ¿Cuánto porcentualmente, eso es importante, cuántos estudiantes puestos significan de cara al presupuesto de salud? O al fondo de salud. Es fácil, un catorceado por ciento. De ingreso, claro, por el año que tenía previsto. Es más, dos catorceados por ciento, porque son dos aportes. Y el presupuesto de salud, la sostenibilidad de salud, la compra de medicinas para los más pobres de instrumentos estaba basada con unos cálculos de catorce aportes. Sin embargo, creo que uno o dos años de salud puede soportar. Por eso es que se ha dispuesto la temporalidad de esta norma. Y ya pues los congresos venideros evaluarán en base también a estudios actuariales la pertinencia o no de continuar con la prueba. Ahora, y esto que puede ser ya, no el inicio, sino digamos un elemento adicional que se suma a lo que algunos llaman un populismo de fines de gobierno. ¿Qué habría que decir sobre eso? No, este gobierno ha actuado con mucha objetividad. Creo que nadie puede cuestionar la seriedad con la que se ha manejado la economía. En circunstancias como las actuales, hablar de populismo o hacer populismo sería suicida para el Perú. Estamos actuando con bastante responsabilidad. De lo que se trata es de que haya más dinero en las calles a efectos de robustecer la economía peruana y lograr pues cifras que todos esperamos. El crecimiento en el Perú va a ser superior a todos los países de América Latina, incluido Chile. Esperemos que llegue y supere el 4%, 4, 4, 5%, 4.5%, pero para eso necesitamos estas medidas. Bueno, quería preguntarle sobre otra cosa. Yo me acuerdo hace bastante tiempo cuando conversamos con usted, no sé si usted era presidente del Congreso o congresista o parte del Congreso, y le dije, congresista, usted es una persona demócrata. Quiero que usted me diga una cosa. ¿Usted asegura que de ninguna manera se le va a pasar al presidente de la República o al gobierno por la cabeza cerrar el Congreso? Y usted me dijo, de ninguna manera, no hay la mínima posibilidad. Le pregunto esto por lo siguiente, porque se dice que ahora va a ir, después del voto de confianza que ha conseguido Pedro Cateriano, va a ir por las facultades, por la delegación de facultades, y va a ser cuestión de Estado, va a ser cuestión de confianza. Y si no le dan, va a renunciar y va a provocar un escenario de crisis que puede llevar al presidente a decir, bueno, no quieren colaborar, que se cierre el Congreso. No, se decía que esas veces que el presidente Ollanta lo ha demostrado con los hechos, podía seguir vías dictatoriales, como la de hechos se dio en el gobierno de Alberto Fujimori, que disolvió el Congreso. Nosotros dijimos, nunca podemos pisotear la Constitución. El Congreso ha actuado esta vez con mucha madurez. Dio el voto de investidura al premier Cateriano, que además supo tender puentes. La disolución temporal del Congreso, en el caso de que se genere ingobernabilidad, tiene su razón de ser. Recuerda tú, ¿por qué se dio? Porque el APRA, cuando era oposición, cada mes se tumbaba, y perdóname, terminó de tumbar, se tumbaba gabinetes. Y eso afectó gravemente a la economía del Perú, la inclusión social. Entonces, ¿qué pasaría si en estos supuestos la oposición actuando irracionalmente? Que lo dudo, lo dudo honestamente, se tumbase gabinetes. No quedaría otra cosa que disolver el Congreso. Y, e inmediatamente, como dice la Constitución, creo que en el plazo de dos meses convocar a un nuevo Congreso, porque el Perú no puede detenerse. Pero es un escenario que no creo se vaya a dar. Ahora, ¿qué significa la Constitución, ahora, actuar irracionalmente? O sea, ¿qué cosa, desde su punto de vista? Porque además, quiero decirle a los oyentes, que hay el amparo constitucional para hacer el Congreso que habilita al presidente a hacerlo si hay un escenario de incovernabilidad. Eso está en la Constitución. No sería inconstitucional. Y eso se dictó casualmente porque se hizo mucho daño al Perú. Sobre todo por la actitud irresponsable histórica del APRA. Lo hizo con Bustamante y Rivero, por ejemplo. Ahora, pero sí, justamente, pero es buena la referencia. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente. ¿Qué significaría, o qué significa para usted, un actuar irracional que podría llevar al cierre del Parlamento? ¿Acaso no fue irresponsable la censura, Ana Jara? ¿No? La ministra que se enfrentó al accionar ilegal de algunos malos elementos de la DINA, la que le puso el cascabel al gato después de 14 años, se la censuró casualmente por eso. No importa. ¿Eso era irracional desde su punto de vista? O sea, una cosa como es ahora, ¿podría traerse algo? Obviamente, porque definitivamente, ¿qué pasa si por quítame esta paja se comienza a tumbar gabinetes ministeriales? El Perú no podría continuar. Pero yo estoy absolutamente seguro que eso no se va a dar. Porque, mire, los proyectos que se van a presentar van a ser proyectos buenos, no solo para este gobierno, para los venideros. Recuerda tú, con la crisis de las regiones, el gobierno central no podía intervenir. Jurídicamente no tenía armas para intervenir. Uno de los proyectos que ojalá se llegue a presentar y que ofreció el ministro Cateriano, es aquel mediante el cual, con autorización del Congreso, en circunstancias extremas como la que se ha dado en algunas regiones, el gobierno podría poner una administración temporal, transitoria, para dar dura batalla a actos de corrupción y de desgobierno. Por ejemplo, ese proyecto ya casi no nos va a beneficiar a nosotros, al acto del gobierno. Porque nosotros hemos superado, hemos superado ya el problema que nos estamos superando que nos generaron las regiones. Que algunos presidentes regionales, perdón, que no entendían que el Estado peruano era un Estado unitario. Entonces, pero eso, constitucional y democráticamente, le da posibilidades a todos los gobiernos de controlar a algunos gobiernos regionales. Ahora, pero... Le pongo ese ejemplo. Antes, sí, de acuerdo. Vamos a entrar a los temas específicos, y este es uno de ellos, pero quisiera ir a un momento previo. ¿Quiere decir usted, entonces, si el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, va por la delegación de facultades, a pedir delegación de facultades, y no le dan, ¿eso se constituye un acto irracional y sí habilita la posibilidad de que se haga en el Congreso? Veremos, se discutirá en su momento. No, no, pero digamos. Pero yo lo que le pregunto es, pero desde su razonamiento, congresista... Te cuento como anécdota. Estaban cenando los congresistas antes del voto, y a uno de ellos se les ocurrió gritar, saboreen la comida porque es la última cena. No, pero a manera de chascar. Ahora, pero lo que dice usted, digamos, a manera anécdota, puede ser una señal de que sí está pensando en cerrar el Congreso. No, yo creo que el escenario de cerrar el Congreso no es bueno para nadie. Ya. No es bueno para nadie. Definitivamente, un mal mensaje a la democracia, un mal mensaje a los inversionistas, y podría afectar el crecimiento del Perú. Ese es un escenario que nadie lo quiere, y te digo con honestidad, que nadie lo quiere. Pero tampoco permitiríamos, tampoco permitiríamos que se nos haga lo que se le hizo a Bustamante y Rivero, lo que se le hizo a Belón de Terry. Prácticamente no se les permitió gobernar. Este no es un gobierno de salida. Pero, congresista Otárola, el hecho de ir a pedir facultades, algunas bien discutibles en términos de si se requiere o no, teniendo un Congreso que va efectivamente todavía a tener un tiempo para legislar, no puede ser el argumento para decir la oposición no colabora, y por eso cerramos el Congreso. Yo creo que usted me diga categóricamente, si el presidente del Consejo de Ministros va y no le dan las facultades en todo lo que pide, desde su punto de vista, ese podría ser un argumento para que el presidente diga no están colabrando cierre el Congreso o no. Es un argumento obviamente, pero en todo caso la decisión se tomará en su momento. Pero podría cerrar entonces. ¿Qué está haciendo el gobierno? En vez de presentarlo como delegación de facultades, le está presentando algunos proyectos directamente al Congreso para que resuelva. Entonces, lo que estamos haciendo es tender puentes. Insisto y reitero, esas situaciones de crisis no le convienen al Perú. Todos debemos hacer esfuerzo para evitarlas. Y no cree usted, ¿no?, que nosotros vamos a ir con proyectos absurdos, tirados de los cabellos, provocar que se tumbe un nuevo gabinete. Lo que sí motivaría, obviamente, tomar esa medida, pues mi opinión, no es la opinión del ejecutivo, es pues que se sigan sin justificación alguna tumbando gabinetes. ¿Pero qué gabinetes ha tumbado este gobierno? De la jara. De la jara, digamos. No, pero ojo, recuerda que es uno de los primeros en la historia de las últimas décadas. Es verdad, en los últimos 50 años más ha habido una cosa como esa. Porque existía, la propia constitución puso este mecanismo de control. Y si uno lee la exposición de motivos de por qué lo pusieron, se entendió. Decisión de todos los que legislaron, que era la única forma de frenar los abusos de mayorías en el Congreso que han afectado gravemente al Perú. Pero reitero, no es un escenario que querramos, es decisión que evaluará el presidente en su momento, pero no nos pongamos en ese escenario. Yo estoy absolutamente seguro que todos, bancadas de gobierno, y no solo la oposición, y la bancada de oposición, en estos casos vamos a actuar con mucha fuerza. Ahora, pero quiero ver, quiero resumir, tengo una pausa para regresar y seguir conversando. Resumo bien si digo, cuando el presidente del Consejo de Ministros vaya al Congreso, se presente, pida la delegación de facultades, y no se la den, evaluaremos la posibilidad de estar en el Congreso. Vamos a ver. Resumo bien con eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pide. Claro, pero más o menos lo ha anunciado, ¿no? Si yo, bajo pretexto de delegación de facultades, pido cosas absurdas, obviamente no habría justificación. Ya, pero si no pide cosas absurdas, pero a la vez el Congreso dice que no es mejor hacerlo por esa vía. Eso sospecho que lo evalora el Ejecutivo porque el Perú no podría quedarse sin gabinetes, sobre todo, si no hay ningún cuestionamiento. No, pero ya pasó el voto de confianza. O sea, digamos, ya no hay posibilidades que la oposición lo quiera censurar. No va a ir el presidente del Consejo de Ministros y la oposición lo va a censurar. Lo que va a pasar es que si el presidente presenta... Ni siquiera sabemos si va a presentar el presidente y va a ser el presidente del Consejo de Ministros es cuestión de confianza. Estamos especulando. Dejemos que las cosas fluyan con tranquilidad. Estoy seguro que la democracia es sólida en el Perú y va a ser sólida por muchas décadas más. No especulemos. De acuerdo. Vamos a una pausa breve con Risto Tarola para seguir conversando porque, digamos, apenas comenzamos y tengo varios temas aprovechando de su gentileza. Ahí a lo es. Risto Tarola